Buenas a todos amigos de youtube, que tal como andáis, yo soy Caps y aquí estamos con Capsito, un día más Hoy estamos pues a ver que hacemos con él, por cierto esperadte porque creo que tengo la música un pelín fuerte Vamos a bajarla un poquito Vale, creo que así más o menos está guay Bueno chicos, pues nada, bienvenidos un día más, tenemos pues el rato por delante para disfrutar con Capsito Antes de nada pues vamos a comprobar que todo está correcto, ¿no? Bueno, así que vamos a irnos al PC, vamos a darle a más opciones, creo que era Web, y vamos a navegar un momentito, ¿vale? Ojo, me dice que no puede sentarse Espérate, espérate, espérate que se ha liado par de aquí Está contento o algo así que nos ha salido por aquí, conocer a alguien nuevo Bueno, espérate, espérate Capsito, no te flipes, eh, tranquilo, ya quiere ligar el Capsito Vamos a ponerle el ordenador en un momento dado aquí Y a ver si pudiera llegar a sentarse ahora Que igual hemos tenido ahí un fallo técnico y por eso no puede A ver si ahora, si ahora le da por poder ponerse A ver Vale, hagamos de darle Quitamos lo de la tele Y que tire para allá, a ver si, si, si se acerca o algo Eh, parece que no, que no puede, ¿no? Igual es que esa silla no es la apropiada para, para que se siente en el ordenador, eh Puede ser eso, chicos A ver, esperaros, vamos a hacer una cosa Volvemos a poner el ordenador aquí Quitamos esto Y le vamos a buscar una silla más en condiciones, ¿no? Eso sería por, 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 por aquí más o menos Ahí está, le buscamos una silla más apropiada, ¿no? Para eso Vamos a buscar una silla que tampoco sea demasiado cara Porque ya sabéis que pasta, pasta, o que es pasta Está la cosa mala, chavales Eh, vale Así que pego un poco con lo que hay Tampoco le voy a pillar una silla así súper rara Pero una silla más bien normalita, ¿no? Esta así, muy normal Vale, se la ponemos ahí Y a ver si ahora, pues, le da la gana, tío A ver si accede al ordenador, hombre Venga, va, pues le damos aquí a más opciones A web A navegar Y a ver si ahora le da por ir Vale, ahora parece que sí Cancela lo de la tele Se viene, va al PC Se mete dentro Se sienta Ahí está Y parece que ya está, como veis ahí A lo suyo Navegando Ok, pues aprovechamos que está Capsito navegando Para irnos A lo que viene siendo Espérate, porque esto no se pone Ahí está, chicos Vamos a navegar, chavales Y bueno, pues para el día de hoy Yendo al calendario un poquillo Hoy no tenemos realmente nada así interesante Hoy es domingo 8 Por lo tanto, aquí lo que viene siendo Nuestro modo carrera No hay nada que hacer, ¿no? La próxima parada, pues, sería Bueno, hay una amistosa ahí por medio Evidentemente no podemos jugar Porque no estamos convocados Nos queda todavía bastante para ello El siguiente partido sería contra el MK Dons Que sería en el sábado, ¿de acuerdo? El sábado 14 Hasta entonces, bueno, pues, estaremos ahí Indagando con Capsito Y a ver qué tal, ¿no? Deciros, deciros Que bueno, en tabla de liga De momento no vamos muy mal del todo Por así decirlo Con el conjunto del Postmuth Estamos, pues, bueno No estamos muy mal Pero tampoco estamos muy bien Estamos ahí En la parte casi final De lo que viene siendo la liga Hay que mejorar Hay que mejorar Pero bueno, al menos estamos todavía salvándonos, ¿no? Y en cuanto a objetivo, chicos De mi pro De momento no nos fue muy mal Hemos conseguido, pues, meter un golito Aunque lo que nos piden objetivos de liga Es muy diferente Veis ahí que nos piden 5 asistencias de gol Nos piden mantener como mínimo Un 11% de efectividad de cara a puerta Marcar 9 goles como mínimo Esta temporada Que ya llevamos ahí un tanto Y mantener una evaluación media De partido de 6,3 como mínimo ¿De acuerdo? En lo que respecta a próximos objetivos Que son los más cercanos Nos pidieron que metiéramos un gol Que está marcado ya, ¿no? Quiero que marques un gol Ah, pero a partir del MK Dons Me imagino, ¿no? Claro, aquí está el del Gillingham Que hemos conseguido el objetivo de el gol Hemos conseguido el objetivo de efectividad de cara Madre mía, tío Ahora lo podéis ver, ahí está Y lo de valoración media del partido Vale, los objetivos ahí están cumplidos Lo malo ha sido la asistencia Que no nos ha dado tiempo a hacerlo Porque era ya el último partido de los 4 que había Pero bueno, de cara a los siguientes 4 A ver si podemos conseguirlo, ¿no? Estaría guay Vale, pues, dicho esto No hay mucho más que ver por lo que viene siendo el menú Así que bueno Vamos a dejar de echarle el ojito al tema Espérate a ver si se pone Madre mía Ahora, chicos A lo que viene siendo la navegación Y espérate porque creo que voy a quitar la música, chicos Porque es que si no, no me aclaro No me entero de nada La música está un poco fuerte Y estoy un poco ahí rayado Así que bueno, ahora sí que sí Volviendo al tema de Capsito Ya estamos aquí Le damos caña para continuar Y bueno, pues ahí está él Con sus movidas, ¿no? Por cierto, voy a quitar lo de las paredes Que así lo veo más cómodo Vale, dicho esto Lo que vamos a hacer es Buscar un empleo, chicos Ya que estamos aquí Está él ahí navegando Pues vamos a intentar buscar empleo Chavales A ver qué es lo que nos Qué es lo que nos encuentra El señor Capsito Para aprovechar el día No son las 9 y 12 Es pronto todavía Vamos a empezar como quien dice Y ahora le voy a cancelar ya lo de navegar, ¿eh? Venga Cancelamos navegar Y que busque ahí empleo A ver qué nos encuentra Hace un buen día, por cierto Vale, le dije Profesión de Capsito Comentaros aquí, chicos Que lo relacionado a deportista No hay deportista de élite Como futbolista o así, ¿no? Por lo menos en versiones Sin lo que viene siendo Expansiones, ¿vale? Que no me salió la palabra Entonces vamos a tirar de deportista Pero claro Aquí deportista es como deportista de fuerza Es como culturista, ¿vale? Empaceraríamos por culturista Y si más adelante Pues le cambio profesiones Y cambiamos expansiones y tal Pasaríamos a buscar un deporte Más relacionado con lo suyo Como si fuera, como digo, eso Deportista de élite, ¿no? Pero para empezar Pues vamos a cobrar unos 16 dólares Por ponerle un nombre a la moneda esta Por hora De 2 a 9 Es por así decirlo El trabajo que tenemos Y tenemos curro Los lunes y jueves O es al revés Martes, miércoles, viernes, sábado y domingo No lo sé La verdad que no estoy muy puesto con el tema Pero lo iremos descubriendo poco a poco Ya tenemos ahí nuestro primer trabajo Vale, lunes y jueves es libre Ok, ok, ok Bueno, pues iremos ahí Haciéndonos al tema Y aprendiendo, ¿no? La tarea diaria sería Hacer ejercicio Ok, vale, vale Hay algo importante Y es que quiero que se vaya a hacer un poquito de footing Que por lo que hemos visto Al ponerle la actividad vigorosa A este personaje Como que tiene que hacer footing Como que tiene que correr Tiene que hacer ejercicio Así que como no tenemos Ninguna máquina para que él practique Ni haga nada Pues que se vaya a correr un poquito, ¿no? Ahí sale afuera Imagino que se pondrá ahora la ropa de correr Vamos ahí arriba La nueva habilidad de ejercicio físico de Capsito Le permitirá realizar distintos entrenamientos En el material Para hacer ejercicio A medida que aumente su nivel de habilidad Irá teniendo disponibilidad Rutinas de ejercicio más avanzadas Ahí está Luego creo que podemos hacer hasta flexiones Y todo O sea, está guay Vamos, incluso podemos hacerlas ya de hecho, ¿no? Vale, pues que se vaya ahí Capsito A darle candela a eso ¿Qué os parece Capsito, eh? Se da un aire a mí Un airecillo, ¿no? Vamos ahora pues cuando vuelva Capsito Que no sé ni dónde está Vamos a buscarlo Ya estará lejos Ahí está el tío Yéndose por ahí a correr Que no lo veo, por cierto ¿Dónde andaba? Vale, viene por aquí Viene por aquí Se ha ido a dar una vueltecilla por ahí Por la manzana, ¿no? Ok, pues que Pues que siga por ahí Haciendo footing Y cuando pase un ratito Pues nos ponemos ahí A hacer otra cosilla, ¿no? En cuanto a A las características de Capsito Vemos ahí que, bueno De momento va bien de vejiga Bien de hambre De energía De higiene De interacción social Está bajando Pero bueno Ya ahora buscaremos por aquí Alguien para charlar Que, ojito con la rubia Que igual hablamos con ella, ¿no? Vale Importante Capsito Gameplayer Ambicioso Activo Friki E hiper Hiper Hipermetabólico Son los objetivos Por así decirlo O los rasgos principales De nuestro personaje ¿Vale? Aquí podemos ver La genealogía de Capsito Y claro Como en teoría No hay familiares Ni nada Está todo un poquito Más cortito ¿Qué hay aquí? A ver ¿Esto qué es? Contar un chiste Bueno Nos han dado aquí Un aumento de Buena sensación de ejercicio Una buena sesión de ejercicio Siempre mejora el ánimo Ok ¿Dónde está el tío este? Vale Por ahí viene Ya ha terminado La sesión de ejercicio Viene por aquí Ahí está Vamos a aprovechar Y vamos a hacer aquí Algunas flexiones ¿No? Creo que se puede hacer ejercicio Por aquí Hacer flexiones Ahí está Venga Vamos a hacer una mejilla Más de ejercicio Vamos a ver también Aquí las estadísticas Dermallos Besos Momentos vigorosos Está guay Poquito a poco Lo iremos descubriendo Que todo eso es Con calma Y con paciencia Colección de unidades domésticas De aquí no tengo ni idea Esto qué es Vale Ahí está el tío Ahí haciendo ejercicio Qué grande Comedia Ejercicio físico Vale Pues nada Que siga ahí Dándole caña En cuanto a comida ¿Cómo vamos? Bien Bien Quizá un poquito verde Lo de interacción Todavía es temprano Son las 11 Vamos a ver si hubiera Aquí por ahí Alguien aquí como para charlar Y tal Alguna tía buenorra ¿No? ¿O qué? Hay gente aquí en el parque No sé Están como pescando O algo No te lo pierdas Y esta de aquí ¿Qué tal es? Podemos hablar un poquito Con esta A ver Vente para acá Compañero Presentación amistosa ¿No? ¿Dónde está? Amistosa Aquí Vete corriendo Aprovecha el momento Vamos a hablar un poquillo Porque la interacción ahí Es importante Ya está el friki En el ordenador Madre mía Si no descansa Bueno igual esta está mejor Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vamos a hablar con esta Va Esta Esta de aquí Esta de aquí Vente para acá hombre Presentación graciosa Tiene sueño A la colega Pero ve más rápido Compañero Mira los andares del colega Vamos Ánimo Vale vale Ya está llegando Ya está llegando Vamos a charlar un poquito Ahí está Ahí está Vamos a darle un poquito De palique aquí A la colega ¿No? Ahí está Vamos a contar una historia graciosa Y luego Le preguntamos ¿Cómo ha ido el día? Y Invitar a A dar una vuelta Espérate Tranquilo Capsito Tranquilo No te envales Poco a poco Tío Poco a poco Y podemos preguntarle Por su profesión También Ya que estamos Ah que se pira O que Espérate No hacer ejercicio No Se pira O como Se ve que no le hemos caído Muy bien Espérate Espérate Que no me deja seleccionarla Con las bullas Espérate Más opciones Amistoso Conocer mejor A ver si llega Porque la tía La tía salió volando Parece que se cree Que la había violado O algo Vaya tela macho Decoración agradable Poner decoración Alegra mucho Los ambientes Vale vale Le ha gustado Le ha gustado Como estamos decorando La casa Chicos Oye Capsito ¿Vas a cruzar hoy o que? ¿Dónde andas Capsito? Vale vale Está el tío Despacio Le cuesta al pobre Por lo menos No es muy vergonzoso Ahí está Más opciones Amistoso Una historia Cuéntale una historia Ahí Gracioso Una historia graciosa También Vamos a conocerla Un poco Para luego tirar de ella Para el tema De la interacción social Que es algo importante Porque si no se nos raya Se nos vuelve autista Amistoso Preguntar otra vez la profesión No sé si la hemos preguntado ya Más opciones ¿Cómo le ha ido el día? Ahí Ahí La vamos conociendo bien Poco a poco Vamos Vamos entrañando ahí Algo interesante Con ella Una serie Una serie Ahí Que se note que eres freaky ¿Tenemos ya información Sobre ella o qué? Aquí está Alice Dice que es Ama de casa Ojo Ojo al palo Chavales Está Está en pareja Chicos Está en pareja Al palo Bueno Nosotros no vamos a intentar nada Eso lo colegueo ¿No? Vale Parece que tenemos su número O algo así ¿No? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Desplazarse? No, no, no No te desplaces Conversación agradable Vale Guay Bueno, me ven todo bien ¿No? El higiene está un poco en la mierda Vale Pues vamos a dejar ahí Que termine de hablar con ella De hecho Espérate Hablamos otra vez Más opciones Amistoso Y nos despedimos ahí Guay ¿Vale? Ya pues Hablamos en otra ocasión Que hay que aprovechar macho Que es la hora de comer ya ¿No? Vamos a intentar hacernos algo de papel ¿O no? ¿O qué? Preparar comida Vamos a ver qué hay por aquí Unos macarrones Con queso, ¿no? Ración individual Va, dale caña Ahí, capsito Vamos a hacernos algo de comer Que hay que papear, chavales Hoy entonces no nos toca currar ¿No? Por lo que veo, ¿no? Vamos a ver aquí Cómo está el tema Eh... What? Aquí Le doy en lo último Capsito el pobre Uy, esa Esa pediro roja, chaval Ya hablaremos Ya hablaremos Vale Hoy no hay nada que hacer Hoy domingo Ah, sí, sí Hay curro A las dos tenemos curro, chaval ¿Vienen por mí o cómo? Hoy hay curro, tío ¿Y cómo voy al curro? A ver, las mejores formas de mejorar la profundidad Es el trabajo en emoción positiva Termina la tarea diaria Está haciéndose de comer por ahí Eh... Vacaciones Ah, vale Que tenemos tres días disponibles de vacaciones Que no empezamos justamente hoy Vale, vale Pues entonces tendríamos ya Eh... Lunes, martes, miércoles Tendríamos para el viernes, ¿no? Porque si hoy es domingo Y nos dan tres días de vacaciones El jueves que lo tenemos libre No iremos tampoco Así que en teoría Tenemos un puño de días ahí libres Para conocer mejor al personaje y tal Está guay Vale, pues ahí está el tío Haciendo sus cosillas Come, come un poquito, hombre Eh... Comer un plato de macarrones Ahí está Cómete un poco de macarrones El tema de la vejiga está... Hay que mejorarla Pero sí, sí Ahora iremos Pero tío, llévatela Llévatela Y siéntate en algún sitio Y cómetela, hombre Se la come y de piel, tío Vaya tela Bueno, está ahí subiéndole el hambre Por lo que veo, supongo, ¿no? Ahí está comiendo lo suyo Poco a poco Ok Vale, eh... El tema de la vejiga es importante Así que cuando termine de comer Vamos a ir para la vejiga No se vaya a cagar encima Y tengamos aquí un disgusto, chicos Se ríe el solo Está feliz, está feliz Lo único malo es el tema de la vejiga Como digo, ¿no? Hambre está ya perfecta Vale, pues... Vete, vete a cagar un poco Se lo he puesto Vale, le he dado dos veces Vale, que se vaya ahí A hacer sus cosillas Sus necesidades Y luego se pegue una duchita También estaría bien, ¿no? Cuando termine De hecho, se lo vamos a dejar marcado También Darse un baño con burbujas Ahí, que se relaje Que se relaje Bueno, bien, bien De momento de entrada Me está gustando aquí Como se lo está montando Capsito, chicos, perdón Una cosa importante Y es que en la modificación De la casa, chicos Si selecciono esto Puedo ampliarlo ¿Vale? Lo pasa que me cuesta Me cuesta dinero Que no tengo ¿Vale? Entonces, más adelante Pues lo iremos Lo iremos haciendo Para ampliar un poco Sobre todo Vamos a ampliar el salón ¿No? Que se nos queda muy pequeño Muy apegotonado todo Meter una mesa así Guay En plan para comer Y tal Y hacerlo todo más guay Pero de momento De momento relax Que está la cosa Un poco complicada Tenemos dos duros No vaya a ser que necesitemos Ahí algo en urgencia Si no tengamos pasta Sobre todo para comida ¿No? Que por lo que veo La comida vale lo suyo ¿Eh? 15 4 6 De todos modos También es cocina Nivel 1 Luego pues irá mejorando Supongo y podrá hacer Cosas mejores Espérate Esto lo limpias luego ¿Eh, guarro? Vale, va a usar ahí Su baño Ahí aumenta la vejiga Perfecto Le queda un poquito De higiene ahora ¿No? Un poquito de duchita ¿No? A ver si le gusta La duchita Luego pues también Ampliaremos el cuarto Ya iremos poco a poco Conforme vayamos Consiguiendo dinero Todo despacio Con calma Pero poco a poco Iremos haciendo cosillas Interesantes yo creo Eh, venga Que se pega ahí Una duchita buena Interacción social Ha bajado un poquito Bueno, pero estamos Perfectos ahora mismo ¿Eh? Un poco de energía falta Pero vemos que Que ni tan mal ¿Eh? Está fuerte ¿Eh? Como se nota que les pega Las pesas ¿Eh? Vale, se pega ahí Una duchita buena Eso le subirá La higiene supongo Y de momento Va bien la cosa ¿No? Está el tío ahí A lo suyo No vamos a mirarle demasiado No sea guarro chavales Que más de uno se va a tocar Y todo aquí pensando en capsito Me gusta Me gusta el espejillo ¿Eh? Podemos ver aquí Como refleja Está guay Está currado Tío, otras veces Se inventan ahí el reflejo Y parece que no Queda súper mal ¿No? Vale, pues después de esto Yo creo que No sé ¿Qué hacer con capsito en realidad? Podríamos probar A ir a algún sitio ¿No? Por descubrir alguna zona O algo De momento está ahí a lo suyo Vacilón Dice Hay pocas cosas En la vida de los sims Que no se pueden arreglar Con burbujas Buena sensación Un sim bien cuidado Es un sim feliz Ahí está Pues está el tío Está el tío el contento Estamos haciéndolo bien por ahora Dice por aquí Compro un lavaplatos Ya tengo un lavaplatos Hazgar sitio Selecciona hacer footing Ya lo hemos hecho En la nevera Selecciona preparar Y elige cualquier receta Multiración Ya lo hemos hecho Ver la televisión Compro un lavaplatos Que ya lo he comprado Hombre por Dios Está el tío feliz Ahí a lo suyo Contar un chiste Pero esto con alguien ¿No? Ah en un sim Vale 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 Está el tío feliz El colega ahí a lo suyo Vale pues ya se ha pegado Ahí su duchita De energía Está ahí regular Pero bueno no está mal ¿No? Va a limpiar ahí el platito Eso es Y tenemos también el teléfono Otra cosa que es nueva En estos sims Y es que hace mil años Que no uso los sims Vale a ver si me habla Hablar con Mira podemos llamar a Alice Y hablar con ella Vamos a hablar un poquito Con ella por teléfono ¿No? Estamos hablando un poquito Demasiado con Alice ¿Eh? Ojo que hemos desbloqueado Por ahí algo No sé que ha sido Pero de vez en cuando Suenan las cosas estas Vale a momento vamos bien Tenemos por ahí Un poquito de interacción social Después de eso Que se ponga a jugar un poco Yo creo ¿No? Eh... Relacionarse ¿Esto qué es? Buscar una amistad Por correspondencia LOL Chatear Chatear con Alice Spence Skin Hacer el troll En los foros En serio tío Vamos a trolear un poco Vamos a trolear un poco Como mola tú Y me han dado algo también ¿Esto qué es? Decoración agradable Le mola Le mola todo el rollo Que le hemos montado ¿Eh? Se podrá quejar Capsito Está contento el colega Habilidad pillería adquirida La nueva habilidad de pillería De Capsito Le permitirá engañar Con Electrizamanos Y realizar varias interacciones Más de pillería A medida que aumente Su nivel de habilidades Se irán desbloqueando Nuevas interacciones De pillería Está guay tío Pues le dé caña Ahí a la pillería Me imagino que se lo estará Pasando mejor Ahí se divierte Y le sube interacción social Oye pues no está No está nada mal Eh... Vale tiene un poquito de hambre Pero hambre acaba de comer En realidad O sea que relájate Capsito Que tampoco vas a comer Ahora 20 veces Tranquilo Vale pues que se divierta ahí Que interaccione ahí un poquillo Se lo pasa a Pipa el tío Y... Y bueno chicos La verdad que hablándonos un poco Mientras se pone ahí a lo suyo Capsito Hablándonos un poquito Sobre el tema relacionado con Con la serie y tal He visto que ha tenido Muy buena acogida Que os ha gustado mucho La idea de hacer Una relación Sims Con... Con modo carrera A ver que tal sale chavales De momento de entrada Parece guay Llevamos poco tiempo Ya desde las 9 de la mañana Hasta las 6 Ahí a tope Tened en cuenta que los días No van a ser tan largos Normalmente porque nos pillará O currando O también durmiendo Evidentemente Entonces pues hay que tener en cuenta Que los días se nos van a quedar cortillos Pero bueno Es el primer día Nos ha dado tiempo Pues a hacer bastantes cosas Hemos cocinado Hemos hecho algo de ejercicio Hemos pues eh... Aprovechado y buscado empleo también Hemos conocido a Alice O sea que... Que no está mal No está mal Poquito a poco ¿no? Vamos a ir pues mejorándole eso Y ahora que es lo que va a hacer este hombre Coger agua Lol esto es nuevo ¿Va a beber un poquito de agua o qué? Mira esto no... Yo no sabía que había lo de coger agua Mola tío Me gusta Vale pues... Podríamos preparar algo de comida ¿no? Un sándwich o algo así en plan Preparar comida Ensalada de la huerta Eh... Relación individual Vamos a hacer una ensaladilla va Que son ya las... Casi las 7 Ya podría comer ¿no? Han pasado unas cuantas horas Que se prepara ahí el tío una ensalada Ahí está Jejeje Lo vamos a cuidar eh chavales Hay que mantenerlo en forma Que no es plan de que se le aparda ahora Y... Y se nos ponga fondón Se nos ponga lo pipita de guay No es la idea ¿no? ¿Qué ha puesto ahí? ¿Esto qué es? Agua Eh... Beber Limpiar Guardar Meditar sobre el vaso medio lleno Lol Vamos a limpiarla va Y... Y la comida ¿qué? ¿No se la ha comido o qué? Otra vez al ordenador Tío que le gusta al colega ¿eh? ¿Esto qué es? Continuar ensalada de la huerta Ahí ahí continúa haciéndola Limpiamos ahí la huilla Que continúa haciendo la ensalada Y... Y de momento bien Miro que son las 7 A las 9 chaparemos Nos iremos ahí al sobre Hay que descansar bien Que luego hay que rendir los partidos chicos Y por cierto No he visto yo las lámparas Estas las puedo encender Apagar Está encendida supongo ¿no? Me imagino que sí Que estará encendida A ver vamos a probar a encender Luces automáticas Esta luz Esta habitación Todas las luces Ah vale vale Pues lo vamos a poner ahí automático Para que se enciendan Cuando entremos en la habitación O lo que sea ¿no? Ojo que se ha cortado el colega Eso le hace bajar la interacción social La higiene Le baja la vejiga Madre mía No le gusta cocinar ¿eh? No le gusta cocinar Ah pues que coma un poquillo Vamos a haber puesto un poquito de música ¿no? Vamos a poner ahí un poquito de música Y que siga ahí cocinando Ah está ahí a lo suyo ¿eh? Le cuesta al arquiñano este Caps arquiñano Ahí está Qué personaje ¿eh? Oye y mola Que lo puedas acercar tantísimo ¿eh? Venga cómete un poquito de esto Anda Vamos a meter la ensaladilla Está el tío feliz ¿eh? Ahora le metemos la musiquita Lo cuidamos Le damos su bañito Pero llévatelo Llévatelo y cómetelo Se lo come de pie ¿eh? Tío Hay que aumentar Hay que aumentar el salón Porque así no hacemos nada El pobre todo el día comiendo ahí de pie Nos da pena ¿eh? Yo no sé Lo que no sé es por qué no se lo lleva aquí ¿eh? Qué pasa que en el taburete no puede No puede acercarse para comer No sé tío Igual lo que hago es cambiárselo ¿eh? Le voy a quitar ese taburete Y le voy a poner otra de esta Ahí está A ver si ahora pues se puede sentar El pobre que me da un poco de pena Hemos dejado ahí el huevecito Para que se sienta y coma A ver si así pues disfruta un poquito Vale Eso hecho por ahí Está el tema de la vejiga Ahora iremos a darle caño un poquito a la vejiga Que nos subirá también un poquito la higiene supongo Vamos muy bien por ahora ¿eh? La verdad que Se nota que lo estamos haciendo poquito a poco No vamos en plan pasándolo súper rápido Vale pues después de esto lo que voy a hacer es Apagar esto Y... Ah mira se apaga el tirón No tenemos que romper la interacción que tenemos de por medio Vale pues entonces enciende, enciende Eh... Canciones de cuna Lolo Música alternativa Mola Vale pues que termine de comer Y ahora cuando eso nos vamos a A lo que viene siendo La... El baño ¿Esto qué es tío? Vale de las burbujas que se me acaba ya Qué obsesión con dejar todo eso ahí tío Límpialo guarrillo Vale apagamos la radio Y que se vaya a usar la vejiga Nos ha dado algo más por ahí ¿no? ¿Esto qué es? Eh... Charla con alguien Ya charlamos antes Decoración agradable La colación le mola ¿eh? Grandes melodías Jejeje Sensación maravillosa Ahí está Está feliz Está feliz el tío Ah pues que usa ahí un poquito El baño Ya lo ha usado Le sube un poquito la higiene Perfecto Acá dormí chavales ¿Qué opináis? Ya es bastante tarde ¿no? Así que bueno Dicho esto pues Bueno podemos ver un poquito la tele ¿no? Ver canal Eh... Deportivo Ay ay Que se entere un poco de las novedades ¿no? Actuales en... En la competición chicos Eh... Deja de chatear Guarrón Vale Ah es que nos da Nos dan como puntos o algo así Si vamos haciendo las cosas que nos van saliendo por aquí Vale 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 Ok chaval No lo sabía yo eso Vale pues intentaremos hacerlas poco a poco ¿no? Comprar la... Comprar una piscina de al menos uno por uno Eh... No puede tener lujos en casa Eh... Por no tener... Vale vale Y esto que es ir a hacer footing Otra vez al pobre hacer footing tío No lo queremos ahí reventar Que está ya casi sin energía ¿no? No 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 Que vea un poquito más la tele Y que se vaya a dormir ya yo creo ¿no? Vamos a reventarlo el primer día No es plan ¿no? Ya iríamos haciendo más footing Que eso nos viene bien para el trabajo por lo que vea ¿no? Hacer ejercicio es un total de 8 horas Usa material para hacer ejercicio O sal a hacer footing para hacer deporte Ah... Vale vale Tenemos que hacer 8 horas de esto Y... Vea un gimnasio utilizando el mapa del mundo Y a continuación usa algún objeto para hacer ejercicio o interacción Vale Y esto nos permitirá cuando lo tengamos cumplido supongo Eh... Pasar a la siguiente... A la siguiente rama o algo ¿no? Este sim quiere entrenar y hacer... Y hacerse lo más fuerte posible Longevo Los sim longevos viven más tiempo Salvo que sufran algún accidente Mola Pobrecillo que se puede morir tío Eh... Tienda de recompensas Diversión instantánea Mira esto son cosas que podemos pillar con las recompensas que nos van dando Vale Tenemos 175 Ok ok ¿Y esto qué es? Una nueva aspiración What? Deporte, creatividad, culturista Vale 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 Entusiasta del ejercicio Fabulosamente en forma Como mola tío Ya lo iremos descubriendo poco a poco Pero bueno son ya las 10 chicos Hay que descansar Que hay que entrenar luego ¿no? Así que dicho esto Que se vaya el tío a dormir Ahí está Apaga ya la tele Muy bien Capsito Y bueno familia Pues esta ha sido la primera La primera toma de contacto con Capsito oficial ¿De acuerdo? Pues yo creo que Iniciado bien a Capsito Eh... Voy a pararlo aquí ¿De acuerdo? Lo dejamos en pausa Mañana continuamos Mañana pues intentaremos a lo mejor Pues ir indagando un poquito Sobre el tema de la profesión A lo mejor vamos al gimnasio Ya veremos como nos lo montamos Like si os gustó esta idea Si os gusta el contenido Que os estoy subiendo a partir de ahora En lo relacionado a esta serie Sin más un saludo Un abrazo a todos Y hasta el siguiente vídeo chavales ¡Gracias!